hola qué tal cómo están bien yo un poco intrigado porque uno de los temas que por aquí no ha pasado mucho es el del sonido la música si bien tenemos algunas entrevistas en el pasado no era algo recurrente y últimamente tuve la oportunidad a través de un conocimiento del libro que vamos a hablar hoy que se llama eufonía el sonido de la vida cuyo autor están viendo ahora mismo en pantalla y es daniel levy qué tal daniel gracias por recibirnos ahí en tu casa gracias a ti por esta invitación muy bien le vamos a decir a los amigos que eres músico compositor escritor mundialmente conocido como uno de los pianistas clásicos más importantes de nuestro tiempo investigador educador que te han llevado a desarrollar técnicas derivadas de estudios y experiencias sobre el efecto del sonido y la música especialmente sobre el ambiente y la sí que el ser humano y tienes un enfoque holístico un profundo conocimiento sobre el poder de sonido y la influencia en nuestras vidas que se traducen en estudios sobre la relación entre el sonido la vibración y el bienestar humano como dijimos autor de libros entre ellos este del que vamos a hablar vamos al lío daniel para empezar una anécdota bastante curiosa que me llevó me llamó mucho la atención que fue lo que experimentó el doctor tomatis el doctor tomatis hizo un estudio interesantísimo con unos monjes benedictinos el doctor alfred tomatis y esto es interesante para ponernos en situación de todo lo que vamos a hablar creo que es un punto de partida interesantísimo nos puedes relatar un poco cómo fue esa experiencia bueno ante todo se habla de uno de los investigadores a mi entender más profundos digamos del siglo pasado pero prácticamente todavía por explorar en donde él hizo toda una cantidad de estudios sobre la voz humana ayudó a muchos cantantes inclusive a explorar la propia voz y a poder expresarse a través de la voz la anécdota que tú me citas que está citada en el libro tiene que ver con toda una serie de problemas que en un determinado momento los monjes benedictinos estaban atravesando después de haberse les prohibido cantar y consiste era el o sea no podían hacerlo había una prohibición como conocemos que existen en varios ámbitos en varios momentos y qué cosa empezó a suceder o sea se enfermaron con muchos tipos de enfermedades distintas una cosa que llamó mucho la atención y llamaron a varios médicos nadie sabía exactamente qué sucedía llamaron una vez a alfredo matiz que concurrió y viendo digamos lo que sucedía y conociendo los efectos del canto de la música y fundamentalmente del sonido sobre sí mismo y sobre el ambiente dijo aquí lo que sucede es que el el hábito que tenían de cantar digamos les fue de algún modo extraídos y completamente lo que tienen que hacer es volver al canto en las horas que ustedes cantaban en el modo que ustedes lo hacían como única forma de terapia no hay ningún otro tipo de problema y que sucedió poco a poco retomando el canto estaban todos perfectamente en orden y armónicos lo que para él lógicamente no fue simplemente un descubrimiento porque ya había hecho muchas cosas antes de esto pero fue un nuevo punto digamos de partida de ver a qué punto y aparte estamos hablando en este caso ellos cantaban canto gregoriano que aparte no es un canto cualquiera que cantan cantaban canto gregoriano y canto gregoriano de adoración de algún modo o sea que toda esa energía para decirlo en forma muy sintética que ellos estaban manifestando se les había vuelto casi como en contra es como decir se había retraído sabemos muy bien que cuando algo se contrae no hay expansión hay un problema se genera un problema en todos los casos y en este caso fue completamente llamativo lógicamente las autoridades no querían que fuera retomado el canto pero por motivos más bien burocráticos ya no sabían que el canto era la cosa fundamental de este grupo para tomatiz y lógicamente para toda la investigación posterior sobre el canto la voz la escucha sobre todo el hecho de escuchar y escucharse se convirtió en un punto focal a un límite que todavía puedo decir estamos apenas aprendiendo apenas aprendiendo no obstante que él llegara a momentos debo decir de una investigación muy muy profunda como él realmente era un otorrinolaringólogo ese fue el punto de partida médico pero esto lo llevó después a entender fundamentalmente una cosa que lo que nosotros escuchamos de nosotros mismos en la propia voz es lo que terminamos realmente reproduciendo y aprendiendo y esta conclusión no fue una conclusión así fantasiosa o fantástica sino que la comprobó digamos científicamente para lo que se puede llamar científicamente hoy en donde realmente lo que uno lo escucha o lo que ha escuchado es lo que podemos y estamos capacitados para reproducir él lo había practicado con muchos cantantes esto cantantes de ópera incluso cantantes famosos de su momento y cada vez digamos que se hacía esta experiencia después la pudo llevar a adolescentes a niños a problemas de otro orden de autismo por ejemplo donde no se expresaban jamás donde no se escuchaban donde no había posibilidad de hablar en fin fue verdaderamente de una riqueza absoluta la experiencia de este matiz esto es un lindo punto de partida porque se van desilvanando ideas o conceptos que podemos tener un poco entremezclados y destaca un poco la importancia de lo que es sonido lo que es vibración lo que es la voz lo has dicho energía todo un paquete que podría ser para la gente común de la calle esto no sabría diferenciarse y hay algo que por ahí de trasfondo está vibrando nunca mejor dicho en el sentido de que parece que hay una ley musical que nos gobierna que gobierna el universo que gobierna al ser humano estamos arriesgando mucho al afirmar esto mira yo creo que no estamos llegando a un punto en donde muchos científicos y con esto no quiero decir que por que la ciencia lo diga es simplemente verdad sino que nosotros necesitamos a veces la confirmación llamémosla así de algunos científicos que dijeron vamos a explorar esto en donde ven que el sonido primordial digamos el hecho del sonido invade si podemos decirlo así todo el universo estamos prácticamente conformados gracias a la energía del sonido casi confirmando lo que en algún momento había sido dicho bueno en el principio fue la palabra en el principio fue el verbo y así se hizo luz nosotros decimos que hermoso ¿no? que es una frase interesante y poética pero aparte de interesante y poética como toda la poesía a veces es también verdadera por lo que yo creo que no solo no nos arriesgamos mucho sino que estamos todavía en una investigación pero investigación no de conocimiento simplemente investigación de experiencia que nos está dando nos está confirmando que fundamentalmente somos seres sonoros somos seres sonoros somos seres sonoros cuando nos queremos creer que somos seres de la mente racionales y esto va muchísimo más allá va a la profundidad de la caverna por decirlo de alguna manera y todo esto también conlleva que si estamos hablando de sonido en el concepto raíz puramente si damos un salto titánico podría ser la necesidad de vivir ese sonido como seres pero no desde una manera se me está cruzando por ejemplo la música de moda de hoy y yo digo eso está muy lejos de la conciencia de aquello que realmente somos en esencia está a kilómetros o años luz de nosotros ¿por qué sería necesario, conveniente menester que vivamos al sonido incluido al sonido en nuestra voz de una forma consciente hermosa pregunta mira se está haciendo cada vez más necesario simplemente por yo creo un factor fundamental y hemos perdido o no sé si en algún momento la tuvimos completamente pero es como deber recuperar la escucha es como algo que bueno tú puedes decir bueno pero en algún momento la tuvimos no me interesa tanto esto yo lo que sé es que en todas las civilizaciones antiguas y fundamentalmente en Grecia también en India y China debo decirlo pero en Grecia el hecho de la escucha era algo fundamental porque es como decir si escucho realmente voy a entender no oír simplemente entonces en esa escucha y para no quedarnos solo en las palabras está la idea de que yo pongo mucha energía pongo toda mi atención focalizo completamente para buscar de penetrar detrás del sonido detrás del sonido de mi voz detrás de todos los sonidos cuál es la esencia qué sucede porque finalmente es un misterio generalmente lo tratamos como la vibración del aire pero no sabemos qué es el aire ni sabemos tampoco por qué nosotros emitimos un sonido que aparenta ser un sonido incluso inteligente cuando hablamos o sea qué es lo que conforma toda esta posibilidad de comunicar a través de la lengua a través del sonido después a través del sonido musical que ya no tiene un verbo pero es un lenguaje es un lenguaje a su vez o sea se manifiesta una idea de misterio pero de un misterio que quiere decir que si bien aparece como insondable de algo podemos entender algo podemos comprender de nosotros mismos porque es como decir descubro mira lo que descubro descubro que vibro descubro que emito vibraciones descubro que recibo vibraciones que tienen sobre mí una influencia descubro que puedo inclusive educar a través de la música como decían no sólo que puedo curar con el sonido y el sonido que es finalmente que es una partícula de aire es una onda solamente eso o es algo o algo más nos está está incluyendo dentro a esta esfera del sonido algo con un contenido y ahí entramos en todo un hecho que tiene que ver primeramente con la comunicación porque cuando digo escuchar a veces tenemos que pensar en escucharse en escucharnos que si vamos a lo mejor es algo que es una opinión mía pero lo que siento es que la mayor parte de los dilemas y problemas que tenemos o que hemos tenido en el mundo pero que tenemos actualmente es el hecho de no escucharnos que no quiere decir porque tengo eso que aclararlo y repetir simplemente conceder o sea cuando yo escucho lógicamente estoy dando la posibilidad de conceder estoy concediendo yo y escucho algo que donde debo conceder para conformar un acuerdo algo por el estilo pero es mucho más que eso porque es comprender que si no nos escuchamos es falso hablar de armonía que buscamos todos todos o sea seguramente nadie dice no quiero un mundo fuera de la armonía me gustaría que la armonía y la felicidad fueran algo perfecto pero ¿y cómo? ¿a través de qué medio? y el medio al menos en lo que ha sido décadas de investigación pero sobre todo más de experiencia es que en la escucha eso se convierte en una especie de centro no necesitamos ser músicos para esto la música en todo caso y eso sí colabora con nosotros nos ayuda a entender por qué la música se comporta de un determinado modo como podríamos comportarnos nosotros o sea nos da como una especie de lección de decir mira la cuerda que está bien tendida o sea no no rígida suena da un sonido si la aflojo no da el mismo sonido y si la si exagero la tensión se rompe me da un sonido nítido cuando está en la justa tensión y esto termina siendo una enseñanza muy grande finalmente porque quiere decir justa tensión para emitir un sonido musical tiene que haber una justa tensión y que quiere decir eso es como si nosotros estuviéramos dentro has visto las clavijas del piano y nos convertimos en afinadores de nosotros mismos o sea nos afinamos buscando de no romper esta cuerda buscando de no dejarla floja porque queremos emitir queremos somos seres emisores pero la comunicación hablo en forma general y no por suerte no es lo que sucede siempre parece ser más bien siempre monólogos paralelos monólogos de varios al mismo tiempo en vez de diálogos y ahí está el tema digamos de la escucha y por qué la música nos sirve para entender no siendo músicos sino porque no amando la música al menos cierto tipo de música que nos pueda ayudar para entender que se puede convivir que se puede crear verdaderamente un equipo armónico por ejemplo que se puede incluso influir en una educación mejor que la que tenemos que no sea puramente y solo digital o científica sino que el arte pueda dar algo más de lo que da en vez de ser eliminado de las escuelas etcétera es mucho lo que se puede hacer pero por qué porque en realidad es una especie de ciencia arte que está al borde de todas las ciencias a nadie le falta la idea de ser sonoro lo hemos confundido en la educación musical con la música entendida como tener que ser músico para un escenario y no no es eso o sea también puede ser interesante y útil pero no es esa la finalidad de la música de la música es fundamentalmente una gran educadora para cualquiera niños adolescentes adultos ancianos no hay no hay edad y siempre nos puede ayudar a mí me gusta mucho un hay alguien que practicó por mucho tiempo digamos la educación musical que era Sheffer se llamaba que decía que la primera cosa que tenemos que hacer es limpiar los oídos en sentido lógicamente simbólico pero real porque es limpiarlos de todo lo que no nos permite escuchar oír podemos aprender oímos siempre pero escuchar es algo que es distante del oír estoy viendo que va cenebrando también está exilando varias ideas que que tenía apuntadas por ahí te iba a decir bueno y cuál es el rol del sonido en la vida ¿no? lo estás explicando por extensión la música ¿no? también que somos cuerdas vibrantes somos un instrumento ¿no? que vibramos y sería interesante a veces vibrar en armonía como una orquesta junto a otras cuerdas vibrantes no siempre lo logramos ni escala social cercana a una familia ni siquiera en una ciudad ni hablemos al mundo ¿no? las cosas están como están para no ir muy lejos ahora todo esto lo quiero enlazar con la experiencia eufónica es decir tu trabajo sí tú dices que hay una relación entre la experiencia eufónica y la práctica de la escuela pitagórica un llamado de atención nombrabas a los griegos luego dijiste bueno también hay en la china la india pero claro no hay que ir muy lejos porque Pitágoras haya algo algo tuvo que ver en todo esto y lo relacionas con lo tuyo entonces para entender un poquito porque es complejo para quienes no estamos en tema ¿cómo lo presentarías? experiencia eufónica y también el aporte de Pitágoras a través de su escuela mira buscando siempre síntesis porque es algo muy vasto pero sobre todo no quiero que sea vasto por lo histórico sino vasto por la densidad y la complejidad que tiene digamos que partimos de una cosa muy simple y completamente natural como partió Pitágoras él dijo si queremos entender entendernos y escuchar llamémoslo como yo escucho la música de las esferas él decía porque era el único que podía hacerlo entendamos el principio de una de una cuerda decía con un monocordo o monocordio podemos entender todo y ahí hay un secreto entre otras cosas muy grande qué podemos entender y decía podemos entender primeramente cómo estamos hechos como naturaleza yo divido la cuerda en dos y primero vamos a suponer que la cuerda me daba un sonido que era un do la divido exactamente por la mitad y me da otro do pero en otra tonalidad en otro en otra octava y decimos pero y esto qué quiere decir primeramente quiere decir que estoy dividiendo la cuerda dos a uno ¿cierto? bueno eso me da una octava ¿y qué es la octava? y después ¿qué pasa? divido la cuerda en tres y me da un sol una sola cuerda la misma cuerda dividida y así dividiéndola me da todos los sonidos posibles de la escala musical y más allá porque puedo dividirla infinitamente pero vamos a hablar de las primeras divisiones ya solo las primeras divisiones de esa cuerda me dan primeramente la escala musical no nace como escala musical nosotros decimos do, re, mi, fa, sol, la, si pero no existe existe después porque en realidad si tenemos que decir como se manifiesta es do, do sol do, mi, sol, la, si y después sigue según como se divide la cuerda y entonces ¿qué dice él? hay una ley que tiene que ver con el número que es muy profunda que no tiene que ver con el número como cantidad sino como calidad armónica ¿por qué? porque nadie me discute y no es discutible por ningún físico y por ninguno que el hecho que cuando yo la divido esa cuerda da ese sonido es como una ley natural o sea que no no es discutible es como decir es solo experienciable ahora nosotros decimos pero ¿qué pasó con esto? él partió de un descubrimiento de este orden primeramente con las medidas las medidas más largas me dan sonidos graves las medidas más cortas me dan sonidos agudos ¿qué relación hay entre la medida de un acuerdo de una campana y el sonido? ¿qué quiere decir? tiene que hay una relación el número con la vibración pero no un número vuelvo a repetir de cantidad un número que me está dictando una ley ¿qué cosa sucede? que después de esto experimenta con sus discípulos cantos relacionados con estas melodías que servían para iniciar el día para la mitad del día y para antes de dormir esos cantos después digamos fueron de algún modo y esas escalas seguidas por otros sabios y filósofos para llegar incluso hasta Platón bien claramente en donde te dice muy claramente que la música es la gran educadora para lo que él manifiesta como su estado ideal en la república la música y la gimnasia la música entendida como todo lo que tiene que ver con las musas pero fundamentalmente con el sonido aparte de todo lo que se relaciona con la poesía la pintura la escultura pero las musas tenían que ver más con el canto con la idea del canto y ahí es donde se visualiza un misterio muy grande ¿por qué? porque cuando nosotros decimos eufonía si bien pongo evidentemente estoy hablando a una gran distancia de aquello que puede haber sido esta escuela pitagórica si descubrimos una determinada cosa que eufonía para pitágoras quería decir manifestar un sonido bello que a su vez sea bueno porque eu eu quiere decir bueno también y verdadero eu quiere decir eso cuando encontramos una palabra que empieza con eu querría decir eso y fone es el sonido el sonido de la voz pero el sonido del canto el sonido si podemos decir musical vibratorio por lo cual es la idea cuando se dice experiencia eufónica es que podamos experimentar en nosotros mismos hacer experiencia de esa fortaleza de esa capacidad del sonido de elevarnos de procurar mayor conciencia de abrir el panorama porque es como que tú abres ventanas nuevas ventanas en vez de quedar siempre encerrado en la razón encerrado en la mente y pasar evidentemente a otro tipo de experiencia en donde el sonido es prácticamente el que la determina el que la marca muchos compositores después evidentemente durante todo estamos hablando siempre para Occidente a partir del mismo del Chanto Gregoriano y después tuvieron presente todo esto no es que no lo tuvieron presente nosotros decimos pero lo perdieron no, no lo perdieron completamente y la inspiración les hizo llegar a crear incluso melodías que pudieran ayudarnos a esto que estoy hablando nosotros tenemos en la música así llamada clásica mal llamada clásica un tesoro tesoro de este tipo para descubrir no solamente para decir me gusta o no me gusta este es el asunto de la experiencia eufónica nosotros podemos hacer una experiencia eufónica con alguien que no sabe mínimamente nada sobre música y escuchar un compositor o la música de un compositor y sentir algo muy particular que no sabe expresar que es pero es como si lo hubiera abierto una puerta un panorama nosotros decimos pero como algo que se hizo 300 años atrás puede servir para eso sí porque no tiene tiempo no está en el tiempo sé que muchas veces es complejo explicarlo porque nuestra costumbre hacia la música es la idea es la idea de escuchar un buen disco escuchar un concierto abrir la radio etcétera y está como seccionada a algo que está muy bien pero como que pertenece a otro ámbito pero que no está ligada más que a nosotros porque me gusta siento algo y basta mientras es mucho más es una gran materia que no tiene que ver para cualquiera que pueda estar interesado no tiene que ver con academias o conservatorios bien el tema es complejo vamos a admitirlo yo te diría bueno pero como alguien que fuera un observador y fuera testigo de una experiencia eufónica que vería te pido síntesis porque quiero avanzar en otra mira vería al menos de las experiencias hechas que la cosa más importante es que personas que no han tenido absolutamente ningún tipo de aparente educación musical entienden y captan mucho más de lo que podemos siquiera pensar solamente a través de la escucha sin ningún tipo de explicación previa sino que es como si la música si es verdad entonces que tenemos esas cuerdas a nosotros sonoras vibra en nosotros y nos hace resonar de algún modo pero que puede ver si no lo experimenta es que esta persona en ese momento atraviesa una una forma de si no digo de cambio si de conciencia de decir esto no lo había nunca pensado no había ni siquiera intuido que esto podía ser así y hemos tenido experiencias de este orden pero con gente pero que ni remotamente había escuchado algo que pudiera crear siempre con alguna posibilidad de dar alguna indicación pero mínima sobre cómo ponernos para escuchar esto sí pero sin tú sabes que cuando se da a veces descripciones anteriores esto de algún modo no digo condiciona pero sí marca un poco qué es lo que va a pasar predetermina y nada dices que la premisa de la eufonía es la certeza de que cada ser vivo cada ser vivo está destinado a irradiar a liberar la luz del núcleo esto cómo se entiende cómo se explica bien si es que o sea nosotros tenemos en nosotros mismos algo que podemos llamar núcleo o centro un centro un centro un centro vital que es como el centro de un gong claro yo toco la periferia del centro no va a vibrar igualmente más me voy acercando al centro el gong vibra en cada cada célula en cada parte y nosotros decimos bueno es una ley física bueno es una ley física pero que está hablando de nosotros también quiere decir que más más me acerco gradualmente gradualmente a ese centro más tengo la posibilidad de irradiar no es algo que solamente me sirve a mí es como decir bueno el sonido del gong le sirve solo al gong o a quien lo escucha irradiar no siempre quiere decir solamente vibrar sonoramente audiblemente nosotros podemos vibrar inaudiblemente también o sea sin algo que se escuche pero simplemente que se note que hay un sonido armónico que después lo puedas manifestar en la acción en el hablar en otras cosas pero parte de algo que no es audible y te digo un poco para digamos redondear esto así como la música de los compositores más importantes que conocemos primero la escucharon ellos solamente y no la escucharon siquiera muchas veces con un instrumento la escucharon y después pudieron llegar a manifestarla anotando algo estoy pensando en Beethoven estoy pensando en el sordo que su novela de sinfonía directamente no la pudo escuchar mira mira que sordo quiero avanzar un poquito porque me estás dando pistas y está muy bien pero hablas del yo soy y el yo sonido esto es interesante más que nada para aquellos que están en el campo un poquito más de la búsqueda interior y claro yo soy el famoso yo soy y el yo sonido como como es la experiencia digamos de ser y la experiencia del sonido probablemente que sean lo mismo ¿no? o no mira esto surgió como una llamémosla más que intuición como una experiencia este libro yo lo escribí en Italia el original es italiano exactamente lo escribí en Venecia después de muchas experiencias en italiano para decir esto por eso no es traducible exactamente se dice yo sono sono es suono son la misma cosa en italiano claro ¿por qué son la misma cosa? en castellano lo podemos entender cuando tú dices persona ¿y qué es la persona? bueno era la máscara que se usaba en el teatro griego ¿para qué? era para sonar o sea que esa idea de ese yo interior está hecho para que emita y para que sea amplificado la así llamada persona era un amplificador en el teatro pero al final nos quedó como un término de psicología la personalidad muy interesante lo que estás diciendo la verdad que es una perlita que para mí muy interesante y te lo agradezco mira claro también está el tema de la palabra ¿no? y dices que cuando uno pronuncia una palabra ya existe un arquetipo un arquetipo de ella un conjunto de energías que la configuran estoy pensando vuelvo al tema de la conciencia cuando hablamos cuando tratamos de comunicarnos cuando nos expresamos de alguna manera pero a través de la voz con palabras ¿de qué forma inconsciente que lo hacemos? porque si hay un arquetipo ¿qué arquetipo transmitimos? ¿qué valor tiene? ¿qué jerarquía tiene esa palabra? esa forma de hablar que estamos utilizando me siento un poco desubicado realmente no pero es muy interesante la pregunta en sí ahí sí nos tenemos que referir a algo que particularmente en India habían estudiado mucho que es a cómo se manifiesta la palabra pero digamos para no ser a ver complejo en esto la idea es que antes de ser pronunciada hay toda una serie de procesos el último es sólo la emisión a menos que no pienses a veces sucede a veces habla sin sin pensar pero el proceso es que primero se ha manifestado como una especie de arquetipo de lo que voy a decir todo esto lógicamente en milésimos de segundo puede pasar después se conforma como una idea todavía no hay palabra todavía no hay letras después reúne la palabra que todavía no se escucha después se emite ese sería el proceso bien identificado o sea de por qué la la palabra primero es no sonora si bien es sonora en otro plano no sé porque cuando tú dices Beethoven escuchaba pero no escuchaba quiere decir que hay otro plano de escucha bien pero el último es el que nos corresponde el último en el sentido el que emite es el que se hace sonoro y ahí es recién cuando la palabra es pronunciada por eso y ahí sí tiene que ver mucho la responsabilidad de lo que se dice pero más que de lo que se dice es también de lo que se piensa porque el problema el problema no es solo pronunciarla sino pensarla antes 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 sigo porque si no se nos viene la noche Daniel no 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 es muy interesante lo que dices del corazón bueno se ha hablado mucho a través de la ciencia se ha encontrado se ha descubierto mucho más que es este órgano que los antiguos creo que conocían mucho mejor que los contemporáneos el corazón tú dices que el corazón es el primer instrumento verdadero mucho más antiguo que la voz con este instrumento magnífico que tenemos que es mucho más que un instrumento en sí vibracionalmente tendríamos que que hacer qué cómo se cómo participa en este mundo del sonido de la vibración de la de la comunicación el corazón ante todo ahí es donde estamos yendo verdaderamente a un núcleo cuando hablamos de núcleo estamos hablando de un centro sin el cual no podríamos evidentemente pronunciar algo pero es muy interesante ahí también me refiero todavía a India pero que eran conocimientos que después fueron evidentemente conocidos en otras civilizaciones cuando te describen en el centro del corazón tiene extrañamente un nombre que es sonido insonoro es así lo llaman el sonido insonoro y tú dices pero qué tiene que ver una cosa con otra bueno tiene que ver porque es de donde emanan todos los sonidos en efecto cuando describen este loto digamos que lo dividen en doce pétalos doce pétalos el nombre es en sánscrito anahata shabda y anahata quiere decir no sonoro jata o sea lo que no es percutido no tengo sonido cuando hago percusión pero esto no es percutido suena sin percusión anahata y shabda es la palabra la manifestación de la palabra nada menos que el corazón lo llaman así y después para no confundirnos es el que nos marca todos los ritmos no existiría el ritmo sin el ritmo cardíaco o sea no es poca cosa el ritmo de nuestro hablar por ejemplo si yo esta conversación se acelerara no nos entenderíamos o sea como velocidad o sea nos entendemos porque hay un ritmo que es el que podemos entre nosotros comunicar y ese ritmo lo está dictando esta sístole diástole y y un punto intermedio que a veces es que donde hace como una pausa y vuelve es el es el nacimiento del ritmo y finalmente que es el ritmo esa energía sin ritmo sin ritmo no hay energía o sea que tenemos en nosotros un instrumento perfecto desde ese punto de vista que es el que da toda la posibilidad de pensamiento de intuición de creatividad en conexión con todo lo demás lógicamente conectado pero es el centro pero es el centro vital no es simplemente el órgano vital y esa identificación con el sonido debo decir que es fundamental y misteriosa ¿por qué es sonido insonoro? es genial desde un cierto punto de vista pero no es una descripción poética es fuente del sonido inaudible podría ser un koan a ver se me despertaron dos ideas mientras hablabas que era por un lado la relación hablabas de anahata el centro el chakra cardíaco para que nos entendamos y luego también no nos hemos referido pero lo dices en el libro la relación del sonido con los siete chakras un temazo pero también cuando hablas de ritmo me acuerdo del ritmo respiratorio porque la respiración tiene su ritmo es decir como que el ritmo es otro componente dentro de este fantástico universo del sonido de la vibración de la energía y donde el ser humano está a escala dentro del universo con todas estas variantes que influyen de tal manera que nos remite finalmente al tema de la conciencia es decir parece que una conciencia puede tener o emanar un acorde vibratorio que transmuta que integra que también incluye más o menos a la mente como instrumento la voz es reguladora de de los movimientos mentales puede puede regularlo puede incluso puede favorecer por eso alguno de los ejercicios fundamentales es la escucha de la propia voz no para adorarla no para decir que bueno que linda voz que tengo simplemente para escuchar la propia vibración incluso hay gente que incluso el que siguió a Tomatis recomendando y es una recomendación magnífica el hecho de leer a voz alta ah que bueno leer a voz alta pero no leer como un discurso que no tiene expresión sino leer con la expresión que puedas dar a esa lectura pero ¿cuál es el ejercicio? escuchar la voz y gracias a esto es increíble o sea se han conseguido como decir formas de algunas hasta depuración porque hay mucha gente que no se no se escucha nosotros podemos decir bueno pero escuchando la propia voz sí sí porque es como liberar ver ver si estás respirando bien ver si emitís como pensás ver si realmente estás emitiendo algo si es un sonido un ruido hasta que la cosa se pone como en un alineamiento entonces se crea una armonía y lo recomendaba es muy interesante esto o sea hacerlo diariamente tres cuatro páginas con expresión no cuando digo no como un discurso es no inexpresivo sino con la idea un libro que te guste o algo pero en donde expresas con la voz entonces puede ser sí influir sobre el mecanismo mental y mucho se conecta mucho también esto de de leer tal vez podría ser recitar llegamos al tema del mantra la repetición de una palabra no cualquiera a veces una palabra exacta pronunciada sentida elevada y podemos vibrar y descubrir que tenemos un sonido propio en todo caso es decir podemos llegar al descubrimiento de que como es ese sonido del cual nosotros nos podemos sentir que somos cuerdas vibrantes interesante digamos que cada uno de nosotros de algún modo está emanando algo que podemos llamar una tónica un tono que termina siendo el conjunto de todas esas tónicas porque no es un tono solo es un conjunto pero que tiene una característica que podemos llamarla propia una identidad suya no porque es distinta a otra sino porque tiene una característica suya así como instrumentos en una orquesta y no todos son clarinetes cada uno tiene una en el conjunto un significado claro que se puede llegar a identificarlo pero no para porque se ha hecho mucho sobre esto y no no quiero meterme demasiado en esta parte pero digamos que se ha llegado inclusive a decir este es tu sonido y tu melodía y hasta venderla eso bien ahí no es que estoy de acuerdo con lo que es algo verdaderamente importantísimo porque es una cosa muy sutil muy sutil que nos da más bien responsabilidad aparentar algo pero si ese acorde esa tónica vibratoria es la que finalmente es tu tu rol o sea del mismo modo que tenemos una huella digital distinta que tenemos una apariencia digamos en el rostro distinta con otros pero no es por ser distinto sino porque hay una característica un sonido muchos dirían un timbre distinto que no es imitable tú puedes imitarlo pero ni siquiera la inteligencia artificial ha llegado a decir el timbre de voz de esa persona lo puedo simular pero no lo puedo imitar menos mal menos mal menos mal estaba cayendo en la cuenta que de los ritmos me había olvidado uno ritmos de las ondas cerebrales cerebro corazón y respiración la música nos salva mira puede parecer una cosa como decir hasta exagerada cierta música la música entendida como ese beneficio que los griegos llamaban de las musas esa si nos salva pero nos salva hasta de nosotros mismos menos mal en qué sentido nos salva o sea no es una salvación a nivel burdamente digamos como la entendemos sino que es una armonía nos armoniza o sea nos da salud en realidad salvar que tiene que ver con salud también con una salud profunda que no es una salud solo física en ese sentido nos da todo lo que es posible está a disposición solo que no la consideramos siempre como tal sonido luz belleza alegría libertad una secuencia ¿no? es una secuencia sí yo voy a cerrar diciendo esto en las palabras que no son mías sino de quien nos ha estado acompañando hoy con este hermoso tema de eufonía el sonido de la vida y dice un silencio eterno y pleno reside en ti desde siempre basta que te recuerdes y escuches atentamente que no te muevas y que en el silencio de la mente se haga audible el sonido amigos que nos han acompañado hasta este momento le quiero expresar a nuestro invitado de hoy a Daniel Levy mi agradecimiento porque realmente fue un regalo descubrir que el sonido la música otros sonidos otra música que no es aquellos que estamos acostumbrados a escuchar nos pueden llevar a un plano tan elevado y tan profundo a la vez que realmente puedo decir sí la música nos salva nos salva yo creo que estoy seguro en afirmar esto Daniel muchísimas gracias por habernos acompañado hoy con tus palabras invito a la gente que lean tu libro que es complejo es muy profundo es muy técnico pero tiene esa magia que creo que en estos momentos nos hace falta recurrir para salir un poco del sopor yo creo que lo tienes por ahí ¿lo puedes mostrar? sí ahí está Eufonía el sonido de la vida de Mandala Ediciones muchísimas gracias Daniel gracias a ti por el diálogo y por algo que me importa mucho que es esta escucha mutua muchísimas gracias nuevamente ojalá nos volvamos a encontrar para hablar desde la palabra desde el sonido y la música de otras cosas que hoy no hemos tocado gracias Daniel y a los amigos que nos están acompañando hasta ahora como dije nuestro agradecimiento también y la promesa de que nos encontramos próximamente en otra entrevista aquí en tú mismo hasta entonces